Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Baires 4. Mi nombre es Emanuel y voy a acompañarlos con nuestros tutoriales para que puedan armar nuestros productos paso a paso. Comencemos. En este video veremos cómo armar nuestro modelo mesh. Dentro de la caja vas a encontrarte todos estos elementos. Respaldo, asiento, chapón basculante, los apoyabrazos con sus embellecedores cromados, la estrella, el pistón y las ruedas. También vas a encontrar los tornillos y la herramienta para ajustarlos. Los 4 tornillos cortos de 6x20 son para fijar el chapón basculante. Y de los 10 tornillos largos de 6x30 vamos a utilizar 4 para el respaldo y los otros 6 para los apoyabrazos. Primero colocamos las ruedas a presión en la estrella. Luego colocamos el pistón en el centro de la estrella también a presión. Luego procedemos a armar la base. Es muy importante comenzar por la unión del respaldo con el asiento. Ubicamos la chapita de la base del respaldo en los orificios del dorso del asiento. Recordamos ubicar primero los tornillos superiores con una leve inclinación del respaldo. Y ajustarlos levemente. Cuando ubiquemos los 2 tornillos inferiores correctamente, procedemos a ajustar los 4 tornillos en la posición correcta. Una vez atornillado el respaldo a la base, continuamos con el chapón. Ubicamos el chapón superpuesto a la chapa que ajusta el respaldo. Teniendo en cuenta que la perilla de regulación basculante debe ubicarse hacia el frente, en el sentido opuesto a la ubicación del respaldo. Una vez ubicado, colocamos los 4 tornillos cortos de 6x20. Luego colocaremos los apoyabrazos a los laterales. Es importante revisar el apoyabrazos que tiene una flecha que debe quedar apuntando hacia el frente del asiento. Es decir, en la dirección opuesta al respaldo. Una vez ubicado el plástico, colocamos a mano los 3 tornillos 6x30 para presentar la ubicación. Y luego si, ajustamos con la llave. Recomendamos siempre volver a chequear todos los tornillos para ajustarlos a tope. Procederemos de igual manera sobre el otro lateral, con el segundo apoyabrazos. Para terminar con los apoyabrazos, colocamos los embellecedores cromados a los lados, que son tapas a roscas. Una vez listo base de asientos, chequeamos que todos los componentes hayan quedado con dirección hacia el frente. Y vamos a proceder con el ensamble, colocando la punta del pistón en el orificio central del chapón. Ahora sí, con tu producto armado, esperamos que disfrutes de más diseño y comodidad en tus días. Gracias por elegirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!